ya por agresión, la PUCA, tiene un acta de conciliación, ustedes tienen un acta de conciliación, tienes medidas de protección contra él, pero además lo que dices es que él te ha dejado de pasar la mantención hace nueve meses que no te pasa la mantención. Sí, Magali, muy buenas noches, gracias de verdad por este espacio. Si yo ya salgo a decir todo esto y a presentar estos audios, estos audios han sido del año pasado, por un tema ya de... Cuando tú lo denunciaste, en mayo del año pasado. Sí, el año pasado yo no solté estos audios. ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza, por quizás también pensar... Pero él te trata como si tú fueras cualquier cosa. Sí. El felpudo de tu casa, te dice de serrana para arriba, india, pestosa, y eres la madre de su hijo. Al insultar a la madre de su hijo, está insultando a su hijo también, y se insulta a él, porque procreó un hijo con una serrana, con una chola, con una india, o él es gringo. No, no. Ninguna mujer se merece que la traten de serrana para arriba, y tú nombras en las denuncias que he visto, porque tú le has hecho varias denuncias, que él, no solo eso, te dice otros términos mucho más ofensivos, ya no discriminatorios, pero te trata de P para arriba y todo lo demás. Entonces, ahora, tu problema, que es lo que estaba leyendo acá, es que, pese a que tienen esta conciliación, ya, están separados. Sí. O sea, han llegado en marzo de este año a este acuerdo, pero ¿qué es lo que le molesta a él y que te sigue acosando y fastidiando? Bueno, cuando, por ejemplo, yo tengo que salir a trabajar, porque el señor no me pasa ni un sol, él aduce de que los días que se lleva mi hijo, él está aportando con mi hijo. Entonces, se pone muy bravo y me dice, ahora hay la tenencia compartida, que salió el nuevo, la nueva ley, etcétera, y yo voy a apelar a eso, o sea, un montón de cosas. Yo al señor le presté dinero, la cual no hay cómo demostrarlo, porque soy su esposa aún. Entonces, le digo, tengo que trabajar y tengo que dejar a mi hijo con una nana. Muchas veces yo se lo dejaba a él, pero ¿qué pasaba cuando yo no llegaba a la hora? Me reventaba el teléfono, con llamadas, 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 llamadas insistentes, y me decía, si tú vas a estar en televisión o vas a ir según tú, tu trabajo, porque ni siquiera te pagan cuando vas, entonces déjame a mi hijo, ¿para qué quieres tenerlo a él si no tienes tiempo para cuidarlo? Lo que él persigue, ¿qué es? El tener la tenencia completa, no compartida. Sí, él quiere la tenencia compartida y que, pues, yo esté todo el tiempo con mi hijo. Yo lo que más quiero es estar con mi hijo, pero también tengo que trabajar, Magali. Sí, tengo que trabajar porque, mira, yo debo en mi casa, debo casi seis meses de renta. Ya, y él no te está pasando nada. No me pasa, y es más, cuando habló con la dueña de la... ¿Va al colegio tu hijo? En la conciliación, este año, en marzo, nosotros... Acá dice que él se va a hacer cargo de pagar las pensiones del colegio y la guardería. Sí, él dijo en la conciliación con el abogado del lugar que a partir de abril él se iba a hacer cargo de sus estudios y que por eso solo me iba a pasar 500 porque él iba a pasar el colegio y todo. Y cuando llegó abril le dije, me tienes que pasar y también el tema del colegio. Y me dijo, ¿qué? ¿No sabes que mi hijo a esta edad todavía no entra al colegio? Pero tú comentabas que no sabes leer lo que firmas, o sea, a ti te pueden engañar cualquier persona. Y le dije, muy aparte que si me engañan o no, tu hijo necesita estudiar.